Todo el fanático de la grada criticó esa oportunidad en la que dejaste a Mejía a batear en Miami. ¿Por qué lo dejaste? No, 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 no. No, 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 no que te sigue en todo el mundo no solamente en la república dominicana un poquito decepcionado por lo que pasó en miami pero sabes feliz contento de estar de vuelta aquí con los muchachos aquí en tampa yo quería que hablemos un poquito de tampa y luego de la selección este equipo de tampa amenaza 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 cuando tú crees que llega el momento de que tampa ya sea finalmente el equipo que llega a la serie mundial como tú sabes somos un equipo del mercado pequeño pero siempre estamos compitiendo gracias a dios más todos los proyectos los últimos cuatro años consecutivos con una serie mundial nada pero en la salud la salud de los muchachos el año pasado batallamos mucho el problema de salud especialmente el picheo abridor este año creo que estamos en una mejor posición y esperamos que los muchachos se mantengan saludables perdimos margot por la mitad de la temporada cuando el franco por la mitad de la temporada este año los dos tan saludables y esperamos en dios que ellos salgan a competir la publicidad en república dominicana del pasado clásico era que el dominicano sabe de béisbol todo el mundo sabe obviamente todo el mundo es un buen dirigente desde la grada viviendo juego por televisión fue una decepción definitivamente incluso para ti en la participación de república dominicana desde adentro como tú la vista los muchachos tenían un tremendo ánimo sabe trato de no escuchar lo que dice la gente por fuera yo sé lo que los muchachos dieron todo el que se puso el uniforme de la república dominicana salió a representarlo y dios lo dio todo la cosa no se nos dieron sabe lamentablemente unos cuantos de los muchachos clave no batearon en los momentos en los momentos de tú sabes que teníamos hombres de posición anotadora pero así en la vida también tú tienes que darle crédito a los equipos como venezuela y puerto rico que salieron y dieron un buen espectáculo si tuviera que hacer cualquier cosa tú sabes hiciera lo mismo no es verdad que yo iba a sacar a rafael deber o a mani machado con la base llena o a julio rodríguez tú sabes pero yo entiendo la frustración de los fanáticos yo entiendo la frustración de todos porque también la frustración mía tú sabes no poder avanzar y cosas pero hicimos el trabajo y tratamos de que y tratamos de competir lo podemos en la última sala de prensa te ofreciste como el villano acúseme a mí yo soy el culpable tú sabías que eso venía siempre la pregunta van a venir yo no quiero que el muchacho se le diga absolutamente nada porque yo soy lo que son jugadores lo que significa para ellos lo que significa para todos nosotros poniendo el uniforme de la república dominicana yo hago el line no yo hice el line no yo fui la persona responsable de poner esos jugadores ahí entonces yo sí yo dije sabe tan pronto terminó el clásico pero si hay alguien que quiere apuntar el dedo yo no tengo un problema con eso tú sabes yo sé que hice lo mejor que yo pude con el talento que tenía teníamos súper talento ahí sin embargo las cosas no se nos dieron bueno para cerrar de ese tema me gustaría hacer dos preguntas puntuales todo el fanático de la grada crítico esa oportunidad en la que dejaste a mejía batear en miami porque lo dejas bueno yo dije en la rueda de prensa y vuelvo y lo repito ahora tú sabes venía el turno de mejía en el sexto innings con dos outs teníamos la oportunidad de hacer un pinch hit que sucede que en los últimos dos innings imagínate tú que el que yo metiera metieron hit y hacemos una carrera vamos abajo 5 a 3 todavía estamos abajo por múltiples carreras tú estás hablando que tú te vas a tener que enfrentar a sugar díaz en el noveno innings estamos en el sexto vamos a jugar el séptimo estamos planeando guardar los muchachos para el noveno innings porque teníamos chance de en el octavo poder hacer un par de carreras entiende si lo miro de cualquier forma que lo mire no encontraba porque sacar a mejía cuando sabía que íbamos a tener que usar los piches de buen stock tarde en el juego y queríamos tener el mejor que esté defensivo yo entiendo que la gente tiene sus preocupaciones la gente tiene su opinión y cosas pero en el momento yo pensé que fue la mejor decisión alguna limitación con los receptores realmente yo particularmente no entendí porque llevamos sólo dos sabiendo que no teníamos el mejor defensivo tratamos lamentablemente un par de los muchachos con los que hablamos y el equipo no le dieron permiso y bueno te repito vieron muchas cosas que pasaron antes de comenzar los juegos con la cuestión de la restricción y cosas que afectaron mucho lo que pasó ayer en miami finalmente esa lesión de sugar díaz al final como la vieron ustedes no nos fuimos hasta que no sé hasta que él no se paró de ahí me quedé hasta después del juego con su familia afuera esperando y eso me quedó tu sabio de verlo gracias bueno señores estamos acá en el sprint training este es uno de los últimos juegos del equipo de champa en este momento están sonando las notas del himno nacional estados unidos en el sprint de la lucha ¡Gracias!